La cabaña es de Ameguino, Florentino Ameguino. ¿Eso es dónde? ¿En qué lugar? Ruta 188, a 60 kilómetros de Villegas. Bueno, nosotros tenemos Angus Colorado, todo lo que es Angus Colorado, trabajamos. Tenemos vientres para vender, vaquellanas, preñadas con diseminación, y reproductores, toros. ¿Se vende mucha genética? Se vende todo genética, mucha, mucha. Y genética todo de Bernardi, todo de Bernardi. ¿Y hay mercado hoy para esta genética? Sí, sí, sí. Cuando vos tenés buena genética y buenos animales, tiene salida, tiene salida. La gente apuesta a lo que es la ganadería. Y después, sí, recorremos muchos lugares para mostrar lo que tenemos, después la gente va a llegar al campo, es como hacer todo, digamos, la vidriera, todas esas cosas. Y después se vende, digamos, en el campo, para que conozcan lo que tenemos, digamos, lo que tenemos en el campo. ¿Hay una vuelta a la ganadería? Porque, digo, el productor tambero viene medio cansado, el productor agropecuario está cansado de renegar con el clima. ¿La ganadería es la opción en la que se termina o tiene que ver la zona geográfica en la que cada productor está? Claro, yo diría también que el campo de cada quien, digamos, y el clima, sí, el clima perjudica mucho, por el tema de la... si no tenés seca, tenés inundación y la vaca, vos la tenés, digamos, vos si ponésle si te llueve, la vaca sea de alguna forma u otra, la aguantá y eso. Y sí, yo pienso que están apostando a la ganadería, yo pienso que sí, porque está valiendo ahora, está valiendo. ¿Tiene un mejor precio que hace cuánto? ¿Que hace dos años, tres años, cuatro o hace muy poquito se revirtió el precio? No, ya hace como dos o tres años que vienen aumentando, vienen aumentos el precio. Sí, sí, se está pagando bien. Para quienes no tenemos ni la remota idea de campo, un animal como el que trajiste, ¿qué precio tiene en el mercado? Y en el mercado, una cosa, tiene que estar hablando de un piso, lo que es vaquillona, de 30, yo pienso que lo que se habló, además esto también se compara con el peso del ternero, ¿no? Y los toros, un piso de 50. De 50 mil pesos. 50 mil pesos. Y la vaquillona, un piso de 30 mil. No se venden aquí por kilo, se venden por animal. No, no, por kilo no, kilo se vende, digamos, lo que es para ganchos, esas cosas, lo que es gordo que va a frigorífico. Esto se vende por la calidad, la calidad, acá tenemos maquillona preñada, esto tiene todo un proceso de inseminación, de sincronización, tiene todo, lleva todo un proceso para tener el producto que mostramos, como quien dice. ¿Y se venden a partir de qué kilaje, por ejemplo, de qué cantidad de tiempo, de años? Sí, eso va porque tenés dientes de leche, dos dientes y cuatro dientes. Nosotros hoy por hoy trajimos dos dientes, que sería esta maquillona, y cuatro dientes de al lado. Y después trajimos toro, dientes de leche y dos dientes. Y se vende, digamos, como me decías vos, o sea, por calidad, digamos, por calidad, por calidad. Facundo Repeto es otro cabañero que nos encontramos en Agroactiva. ¿Qué animales, Facundo? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Nosotros somos de Entre Ríos, del sur de Entre Ríos, de Urdinarrain, precisamente, cerca de Hualeguaychú. Nosotros el segundo año que venimos a participar de la muestra, el año pasado trajimos un lote de vaquillas, andamos bien en la jura y también en las ventas, se vendió muy bien. Y este año vinimos con dos lotes, dos lotes de vaquillas, preñadas, dientes de leche. Bueno, nosotros es la única exposición que hacemos fuera de Entre Ríos. Hacemos exposiciones, diez exposiciones en Entre Ríos. Y vendemos particular en el campo también. Y bueno, nosotros apostamos a una genética, básicamente, a campo, natural, con suplementación para la preparación para Expo, pero su base es criado sobre el río Hualeguay, en campo de monte, en monte sucio, y se crían así los animales y se recrían. Es decir que hay una fuerte impronta natural. Sí, sí, precisamente. Después también hacemos mucho hincapié en la facilidad de parto, para no tener problemas en el monte con muerte de vacas o vaquillas, que no pudieron tener su cría porque era de mucho peso al nacer. Y la fertilidad también es un gran punto que tenemos en cuenta. Te preguntaba fuera del micrófono, ¿es el momento de la ganadería este? Digo, la gente está un poco el productor allá de nuestra zona, acobardado con las cuestiones climáticas. ¿Estamos que cerraron también por cuestiones climáticas, por un precio de la leche que no acompaña? ¿Qué pasa con la ganadería? Y sí, la ganadería hace tres años que viene empujando muy fuerte. Nosotros, en nuestro sector, nos pasa que un toro o una vaquilla es una inversión. Es una inversión a dos, tres años que va a haber los frutos que va a invertir en una genética. Y se está viendo que la gente tiene interés, quizás no tiene los recursos para invertir en eso, por temas políticos, por temas climáticos. Pero el interés está muy fuerte. Yo te preguntaba, las políticas de hoy con las políticas de antes, que tanto se habla de la grieta y de cuáles están mejor, cuáles están peores. El hombre de campo estaba muy enojado con el gobierno anterior. En la actualidad da la sensación de que empieza a masticar un poco de enojo también, pero no se exterioriza tanto. ¿Cómo lo ves vos? Sí, quizás ya estamos acostumbrados a esto. Estamos mal, pero acostumbrados, por decirlo. La verdad no ha cambiado nada. Está bien que el clima hace tres años que está el gobierno actual y vinieron nuestras zonas un año de inundaciones, que se perdió todo. El otro año fue más o menos bueno y ahora el tercer año fue malísimo de vuelta. Seca y después lluvia, se pudrió todo, reservas, todo. Ahora el invierno va a ser muy duro pasarlo. Nosotros, en lo particular de la cabaña, a pesar de todo el mal que se habla, venimos bien en las ventas, se ha vendido mucho más que otros años en particular y es muy temprano hablar de toro y de servicio en el campo, pero la gente se ve que tiene entusiasmo para invertir. Se ve que tiene fe, eso es lo que tiene la gente de campo, tiene mucha fe, tiene, confía mucho. ¿Tienes carnicería allá en Entre Ríos? Sí, sí, hace un mes abrimos una carnicería, queríamos tratar de... Completar el ciclo. Completar el ciclo, como se dice, y bueno, en un momento difícil, con todo lo que se habla de la luz, de todos los impuestos que hay que pagar, pero bueno, nos animamos y pusimos una carnicería para terminar nuestro animal en la góndola. ¿Cómo marcha eso? No, muy bien, muy bien. Gracias a Dios venimos bien trabajando, pero lindo, con gusto.